¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Ahora Mismo Eterno de Jesús Viñuales Monzón y editada por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Ahora Mismo Eterno Empiezo un poco esta reseña de esta forma porque es que realmente esta obra me ha llevado pues no sé, a mis tiempos de bachillerato a donde me enamoré de la filosofía. Sí que quiero un poco agradecer de antemano el trabajo de Jesús Viñuales porque como os digo es que realmente me ha parecido fascinante y es una de esas obras que no te puede dejar indiferente. El simple título de esta obra filosófico-crítica-literaria ya viene a definir todo lo que Jesús Viñuales Monzón quiere expresarnos en este pedazo de obra. Para definir esta teoría del Ahora Mismo Eterno tenemos que olvidarnos de conceptos como pasado o futuro. El Ahora Mismo es el presente, el presente individual y eterno de cada uno. Ahora Mismo Eterno se centra en la crítica filosófico-literaria de grandes autores del siglo de oro español y realizará posteriori un análisis de todas estas obras. Entre los autores que se analizan en esta obra tenemos a Calderón de la Barca, María Teresa de Jesús, Ofra y Luis de León, entre otros, los cuales centraron sus obras literarias en la religión y según Jesús Viñuales contribuyeron a perpetuar el pensamiento religioso en su época. A costa, en cierto modo, de desprestigiar y despreciar la vida mundana y la vida real de las personas de aquella época, de aquella sociedad. Lo cual les hacía alejarse un poco de este concepto, ¿no? Del Ahora Mismo Eterno o del valor que tenían ellos mismos como seres individuales y que les hacía centrarse más en temas religiosos que realmente para sus vidas en aquella época tampoco tenían gran relevancia. Y si estos autores hubieran centrado sus obras en pensamientos más individualistas o más de las personas, quizá hubiéramos tenido otro tipo de sociedad rural en aquella época. Además, hay algo en esta obra que me ha fascinado y es la capacidad del autor de inventarse términos o conceptos, véase, por ejemplo, el propio título del libro, Ahora Mismo Eterno o otros conceptos como la Era Cárdica, de la cual los hablaré a continuación. A ver, sí que es cierto que para mí me ha chirriado un poquito, ¿no? este uso repetitivo de conceptos, entre comillas, inventados por el autor ya que como no soy un experto en temas filológicos o filosóficos sí que es verdad que cuesta un poco acostumbrarse a que, entre comillas, constantemente vayan apareciendo este tipo de conceptos. Pero entiendo que a estos niveles de análisis filológico y filosófico son necesarios para que al propio autor le sea más fácil poder, entre comillas, canalizar sus pensamientos y plasmarlos de una manera más eficaz. Bueno, ahora sí, retomando un poco eso que os decía de la Era Cárdica que realmente también es uno de los temas principales de la obra lo que el autor plantea es que realmente lo que importa es el corazón de las personas y que el corazón es como el centro de control de las personas y es lo que nos va a hacer llevar a tener nuestro propio control como ser individual. Hablamos del corazón tanto a nivel metafísico como a nivel físico ya que realmente el músculo del corazón es el que va a mover a todo nuestro ser y además es con el corazón con lo que sentimos a verdadero amor y solo teniendo plena conciencia de él seremos capaces de amar de verdad. Todas estas ideas que os estoy comentando que plantea Jesús Viñuales en el libro lo que pretenden un poco es desmontar y reinterpretar a los conceptos religiosos no de amor, incluso de la muerte ya que para el autor simplemente se trata de un abandono del cuerpo físico y que nuestro ser individual simplemente pues cambia de plano físico y el hecho de creer en Dios y entregarte a una religión amanula el concepto de corazón, de amor individual y además capa ciertas partes de nuestro pensamiento individual y eterno. Todos estos conceptos filosóficos que os estoy comentando son como un poco la previa que el autor realiza para poder posteriormente realizar el análisis de los textos de los que os hablaba al principio del vídeo de estos textos de estos autores del siglo de oro a ver, tampoco voy a entrar a analizar los resultados de estos análisis porque sería quizás destripar demasiado el libro y contaros un poco a las conclusiones que llegan y como os digo dejar esta última parte para vosotros pues nada, ahora sí pasamos un poco a analizar lo que es el libro en sí tenemos esta pedazo de portada con el título del libro Ahora mismo eterno y con este universo, este espacio, esta galaxia que creo que va muy bien con la idea del libro este ahora mismo eterno en la cubierta posterior tenemos un poquito una reseña biográfica del autor con una foto del autor aquí lo tenemos y también abajo cuatro líneas explicando un poco sobre estas teorías de las que se hablan en el libro bien, en cuanto al interior el libro es un libro un poquito más grande que un libro de bolsillo de tapa blanda pesa muy poquito, es muy cómodo bueno, es un libro que si os interesa el tema le vais a dar vueltas y vueltas así que está guay que sea ligerito es un libro de unas 300 páginas, más o menos bueno, tiene un tamaño de letra para mi gusto un poquitín pequeño pero tiene muy buen interlineado y algo que me ha gustado muchísimo es la estructura del propio libro está muy bien todo súper bien capitulado todo súper bien estructurado porque, bueno, de hecho es que si no fuera así sería una locura o sea, te perderías en todo lo que contiene este libro ya os digo que está todo bien separadito todo muy bien masticadito para que no nos perdamos para que tenga una lectura fácil ¿vale? como veis lo que os digo, ¿vale? a ver si se ve bien todo súper bien capitulado no sé, realmente me ha gustado mucho la estructuración del libro creo que está muy bien hecha y nada, poco más un libro de los que se ven pocos pero que creo que vale mucho la pena pues nada, hasta aquí la reseña de Ahora Mismo Eterno espero que os haya gustado y nada, como siempre nos vemos en el próximo vídeo de Círculo Rojo así que ¡hasta luego!